Te presumo Que un verdadero amor nunca se esconde Porque es un gran orgullo ser tu amor Te presumo Porque eres para mi un gran tesoro Y quiero estar junto a ti de cualquier lugar Te presumo Porque eres para mi tu una herida Me fascina El saber que tu me quieres y deseas Te presumo Como un loco se menciona todo el día Te presumo Para que el mundo sepa que eres mía Te presumo Porque en la verdad pareces muñequita Tan descono Antes nada te lo quitas Y me siento Poderoso Como ningún otro humano Cada vez que yo te tomo el amor Te presumo Te presumo Porque eres para mi tu una herida Me fascina Me fascina Eres mía Eres mía Eres mía Eres mía Eres mía Eres mía